Muy buenas noches, ya llegó el gran día, aquí estamos ya finalmente en vivo, este webinar ha sido súper, súper, súper demandado, he recibido mensajes muchísimo en mi WhatsApp, gracias a todas las personas que se registraron, gracias por ese feedback, personas que pues estaban ya desde, colocamos el anuncio y anunciamos este tema, estaban súper atentos, hay personas registradas de Centroamérica, hay personas de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, de Venezuela, de aquí de Estados Unidos, me encantaría saber de dónde nos saludan, quienes se van conectando, pueden ir colocando su saludito en el chat, sí, que ya estamos ya a un minutito de arrancar con el tema, mientras las personas se van conectando, también ustedes pueden compartir el enlace, el enlace que ustedes recibieron al correo electrónico para entrar al Zoom, pueden compartirlo por mensajito a sus contactos, a sus amigos para que entren a la sesión y se conecten a este webinar, sí, entonces bueno, ya para entrar en tema, esta noche estoy muy bien acompañada de un experto en la materia, estoy acompañada de Juan Gómez, el gerente general de Amazing Home en la Florida, es un property management, una compañía de manejo de propiedades vacacionales en la Florida, entonces Juan tiene amplia experiencia en todo lo que es este manejo de propiedades de rentas cortas, aparte pues que tiene un gran conocimiento en lo que es inversiones, en lo que es gestión de inversiones y manejo de empresas, y también un gran conocimiento en lo que es el mercadeo, así que creo que esa combinación de todo ese conocimiento ha sido la clave del éxito de Juan en Amazing Home, Juan bienvenido, gracias por estar esta noche aquí conmigo. No, Carla, muchas gracias por el espacio, y bueno, siempre espacios como estos me emociona porque son de un alto aprendizaje para todas las personas que quieren entrar en este mundo de lo que son las inversiones inmobiliarias. Contándole un poquito a la audiencia, antes de que arranquemos, para que conozcan un poquito más sobre Juan Gómez. Sí, por favor. Mencionabas, pues yo hago parte de la tercera generación de una familia que se ha desarrollado y crecido en todo el sector inmobiliario. Soy de Medellín, Colombia, en Medellín tenemos una empresa que lleva más de 30 años en el sector inmobiliario, y aquí en Estados Unidos llevamos con más de 15 años de experiencia en el tema de inversiones y administración de propiedades. A partir del 2013, 2014, arrancamos como inversionistas y en temas de viviendas destinadas para el desarrollo de rentas cortas o mejor conocidas como AirBnBs, ¿cierto? Arrancamos con la, primero, pues por la oportunidad que vimos de inversión y del modelo tan atractivo, y segundo, para poder ampliar el portafolio de servicios para nuestros clientes inicialmente colombianos, y a partir del 2017 empezamos a operar con Amés y Home ya abierta al público en general. Desde el 2017, pues hemos podido ver las diferentes etapas y el desarrollo y crecimiento que han tenido, digamos, voy a centrarme en la ciudad de Orlando, el crecimiento que ha tenido los desarrollos destinados para lo que viene siendo la actividad vacacional, donde pues hemos visto, digamos, todos los beneficios en las diferentes etapas que, digamos, los diferentes inversionistas que han confiado en el servicio de nosotros, pues se han vido beneficiados. Entonces, me emociona mucho este espacio porque es contarles sobre la experiencia que hemos visto a lo largo del tiempo y lo atractivo de este gran modelo que, sin duda, pues viene rompiendo diferentes esquemas donde pues en la hotelería viene siendo ya muy consolidado como tal. Excelente, excelente. ¿No más experto en la materia? Imposible. Entonces, a ver, mi nombre es Carla Cecín, para las personas que no me conocen, sí, y pues soy asesor inmobiliario en el estado de la Florida y también me encargo de lo que es la asesoría a inversionistas en el sector inmobiliario, específicamente en bienes raíces, en el estado de la Florida. Y como Juan y yo estamos en la Florida, pues por supuesto vamos a hablar acerca del estado de la Florida y por qué es atractivo este modelo de negocios del que le estamos hablando en nuestro estado. ¿Sí? Entonces, para eso voy a comenzar a compartir pantalla. Yo quiero saber si está bien, está ok la pantalla, ¿la están viendo? Sí. ¿Sí me pueden dejar saber? Vale. Entonces, ok, como lo escucharon, Carla Cecín y Juan Gómez de Amazing Homes. Y vamos a hablar acerca de por qué invertir en la Florida inicialmente. ¿Por qué hablamos de esto de inversiones en bienes raíces en la Florida? La Florida es uno de los estados con mayor demanda para vivir y vacacionar en el mundo. El mercado inmobiliario está en pleno auge, señores. Además, el estado de la Florida no cuenta con impuestos federales, tiene impuestos bajos, es lo que se escucha por allí, de que hay impuestos bajos, un menor costo de la vida. Además, el clima perfecto todo el año y el estado de la Florida tiene varios de los destinos turísticos más visitados en el mundo. Por lo cual, hace que la tasa de ocupación se mantenga entre el 70 y el 80%. Esa ocupación de esas propiedades en la industria hotelera. Entonces, cuando les hablo de destinos turísticos más visitados en el mundo, todos conocen los parques de Disney, Universal Studios. Estos son destinos visitados en todo el año. En el 2021, para darles una referencia, tenemos estadísticas. Solamente el año pasado, el estado de la Florida rompió un nuevo récord con 118 millones de visitas turísticas en el estado de la Florida, de los cuales 1.5 millones de esos turistas, de esos visitantes, eran extranjeros. Vinieron de afuera, sobre todo de países de Latinoamérica. Y cuando hablo de reubicación de lugares para personas que se están mudando a vivir también, estamos hablando de más de 300.000 personas que se reubicaron en el último año en el estado de la Florida. Ya vamos a adelantar un poquito por qué, por qué esa reubicación. Además, pues las playas de costa a costa, tenemos la costa este y la costa oeste, playas espectaculares y paradisiacas en todos lados. Lugares muy icónicos en las diferentes ciudades principales, como lo son Miami y Orlando. Por supuesto, el área comercial, el destino turístico de compras, lo que son los premium outlets. Además, es sede de convenciones nacionales muy grandes, importantes en el estado, en la ciudad de Orlando y la ciudad de Florida. El Convention Center está ocupado todo el año, a excepción del año 2020 de la pandemia, donde obviamente las convenciones estuvieron suspendidas. Pero no solamente vienen familias a visitar los parques, a hacer compras, sino también empresas, corporaciones, vienen a convenciones, lo que es la parte profesional o corporativa. Entonces, ¿por qué invertir en este sentido en Florida y específicamente en el negocio de las rentas cortas? Conocemos y escuchamos mucho lo que es un Airbnb, ya como que se ha etiquetado este negocio con la etiqueta de Airbnb, aunque Airbnb no es la única. Existen múltiples portales y plataformas por las cuales los turistas realizan sus reservaciones. Booking, Experian, Amazing Home, por ejemplo, plataformas por las cuales las personas pueden hacer sus reservaciones y el manejo de esta modalidad de economía colaborativa, en donde ahora, gracias a la tecnología, un inversionista común, nuevo o con experiencia, puede tener acceso a esto. O sea, esta industria hotelera ya no pertenece solamente a las grandes cadenas hoteleras, por no mencionarlas, pero lo que les quiero decir es que ahora está al alcance de nosotros, cualquier persona que pueda tener un capital y quiera disponer ese capital para una propiedad de renta vacacional, puede comenzar a tener ese pequeñito hotel en el estado de la Florida y comenzar a producir ingresos residuales a partir de esa inversión. Entonces, esto es una de las grandes ventajas que ahora tenemos acceso todos nosotros. Aparte de esto, en el estado de la Florida, el negocio de rentas cortas tiene alta rentabilidad, estas propiedades vacacionales tienen flexibilidad de uso. ¿Qué quiere decir eso? Si usted, por ejemplo, vive en Colombia, vive en Perú, está en cualquier parte del mundo y tiene una propiedad vacacional en Florida, usted puede decidir usarla una parte del año. Esa propiedad le permite esa flexibilidad de que usted pueda apartar unos días en el año, un periodo de vacaciones anual para que usted venga y disfrute de su propiedad, mientras que el resto del tiempo permanece ocupada y produciendo ingresos para usted. Además, la protección del capital o la protección del patrimonio ante la inflación. Vemos, por no irnos muy profundo a temas económicos, pero vemos cómo se ha devaluado la moneda en muchos de los países de Centroamérica y Latinoamérica y una de las inversiones más recomendadas es las inversiones en bienes raíces, sobre todo en monedas fuertes como el dólar, es decir, propiedades en Estados Unidos para proteger ese capital ante la inflación. Además, el apalancamiento, porque usted puede comprar una de estas propiedades a través de apalancamiento bancario con financiamiento. Usted puede decir comprar las cash, es decir, de contado, pero también puede dar una inicial del costo de esa propiedad y financiar el resto, para los extranjeros o los locales. El financiamiento está disponible y hay múltiples productos de financiamiento. Y bueno, finalmente, la diversificación de inversiones. Siempre he escuchado de los grandes inversionistas decir que no se deben de tener todos los huevos en la misma canasta. Por lo tanto, si usted es inversionista ya con experiencia o no, pero digamos que tiene inversiones en bolsa de valores, inversiones en fondos mutuales, la inversión en bienes raíces puede ser esa diversificación que le está haciendo falta a sus inversiones. ¿Cierto, Juan? Total, total, así es. Y bueno, vamos a contarles un poquito más de lo que vienen siendo estos errores muy comunes a la hora de invertir en este tipo de negocios. Lo primero es el tema educativo. Es muy importante, antes de poder meterse en esta industria, tener algún tipo de referencia. Y segundo, sin duda, utilizar la ayuda de los expertos en la materia como tal. Aquí me refiero a que puedan acceder a los servicios de un asesor inmobiliario que va a tener todo el conocimiento, va a conocer absolutamente las dinámicas del mercado y va a ser la persona que va a sacar el espacio con ustedes, en este caso, Carla. ¿Cierto? Donde según las necesidades que ustedes tengan de inversión y demás, ella se encargaría de buscar la, digamos, el inventario disponible según los diferentes momentos del mercado para que le busque la inversión o, bueno, el tipo de propiedad que usted está buscando que se adecue más al perfil suyo como inversionista. Hay un tema muy, muy importante que, digamos, hay que resaltar y es que no en todos los sectores de las ciudades se puede hacer Airbnb. Entonces, partiendo de, digamos, de este punto, es muy importante, pues, que el experto, según el requerimiento que tú estés buscando, te diga cuáles zonas está permitido y dentro de esas zonas, pues, ya viene siendo como todo un tema de buscar esa asesoría, ese apoyo para que ya a partir de ese momento se pueda brindar como las opciones que tú estás buscando como cliente. Otro tema que, digámoslo, es importante resaltar y es que como Carla lo mencionaba hace poco, pues, digamos que es una industria disruptiva donde ya, digámoslo, no lo opera, digamos, una cadena posicionada a través del tiempo, sino que directamente tú como dueño tienes acceso y eres dueño, digámoslo, de la vivienda como tal, pero hay algo muy importante y es que compañías como Amazing Home se encargan de todo un tema logístico para que este tipo de inversiones puedan cumplir con las expectativas, porque detrás, digámoslo, de todo el tema no es solo Airbnb como lo mencionábamos ahorita, sino que como Airbnb hay muchísimas más plataformas, podemos hablar más de 300 plataformas como Airbnb que, lógicamente, si uno se puede pensar, bueno, ¿yo cómo hago para poder tener tantas cuentas, para poder generar tanto tráfico y que toda esta parte logística, pues, no se me vuelva, digamos, como un dolor de cabeza? Para eso estamos empresas como las de nosotros, que les brindamos ese respaldo para que ustedes puedan tener un buen posicionamiento en todas estas plataformas, generar un tráfico constante de gentes para que al final del día, pues, se pueda cumplir con esas expectativas que ustedes tienen, que es del retorno de la inversión como tal. Adicionalmente, pues, va más allá de lo que la empresa como tal pueda surgir, sino toda la asesoría que se brinda en los diferentes momentos. Digámoslo, hablábamos ahorita de Carla como la experta en esa relación, digámoslo, de conocer bien el mercado, la relación con las constructoras y, digamos, trabajar en todo, en todo, en todo el ecosistema en función de la inversión como tal y ya vendríamos nosotros como un apoyo en el equipo de Carla para poderles brindar a ustedes como esa tranquilidad de que efectivamente donde ustedes están invirtiendo, pues, va a ser una zona que va a ser altamente, altamente rentable. Sí, es que a lo largo de diferentes conversaciones con inversionistas he escuchado oye, qué tan bueno es esto porque escucha, o sea, la bola que se corre de que de repente esto no es tan buen negocio, que a fulano no le fue bien, entonces, la intención aquí es conversar un poco de lo bonito pero también de lo feo de este negocio porque efectivamente si no se hace de la manera adecuada con asesoría, acompañamiento, obviamente los resultados puede que no sean los que usted está esperando, entonces, las expectativas no son solamente poner un dinero en una propiedad, esperar que la propiedad se mantenga ocupada todo el mes y que usted reciba su retorno, eso sería una expectativa muy alta cuando en realidad existen muchos escalones antes de ese gran resultado que es el retorno o la productividad máxima de esa inversión, entonces, ¿cuál es la brecha o cuál es ese paso a paso recomendado para que usted haga una inversión inteligente desde el momento en que se elige la propiedad hasta, como lo acaba de decir Juan, ese acompañamiento en los diferentes momentos de lo que es la selección de la propiedad, luego finalmente pues bien si es un financiamiento el cierre de su préstamo, usted recibe las llaves de su casa, cómo usted va a adecuar esa casa, cómo la va a arreglar, cómo la va a condicionar para que usted posicione su casa en los primeros lugares de reservas, y en fin, hay tanto de por medio que hablar que sería pues poco, no sé si decir poco responsable o como muy falsa la expectativa de creer que solamente con poner la propiedad en Airbnb solamente ya usted va a hacer el negocio del año, realmente no es así, vamos a hablar de en realidad que como le acaba de decir Juan, pues no solamente es listar la propiedad en Airbnb, usted convertirse en el propio host, usted solamente, sobre todo si hay extranjeros, digamos que usted espera que va a manejar su propiedad desde Colombia, desde Chile, desde Argentina, y va a estar aquí pendiente de las reservaciones, de la atención al cliente de esos turistas que reservaron, del recambio de cosas en la propiedad, limpieza, si se dañó algo, entonces son expectativas falsas por las cuales es mejor hablar con la claridad y tanto Juan como yo como asesores y expertos en esta materia, estos son temas que tocamos de primera mano y antes de hacer cualquier movida, antes de reservar una propiedad, antes de comprar cualquier propiedad y de pensar que se va a hacer un buen negocio, hay análisis de por medio qué hacer, entonces antes de que sé que Juan nos tiene un ejemplo súper interesante que nos va a mostrar en breve, manténgase conectados porque ya Juan nos va a mostrar un ejemplo espectacular de este tipo de asesoría y de análisis profundo de una propiedad, resumimos entonces que los errores o lo negativo a la hora de estas inversiones en rentas cortas puede ser la selección de una mala ubicación, ciertamente el estado de la Florida en general es un estado con altas visitas turísticas como les acabé de decir al inicio, sin embargo existen puntos estratégicos en donde deberían estar ubicadas estas propiedades cerca a esos atractivos turísticos bien sea playa algún parque temático algún lugar en especial la cercanía porque definitivamente ese va a ser el lugar que el turista va a reservar porque quiere quedarse allí cerca de X lugar en donde él desee visitar entonces elegir una mala ubicación es un error no tener permisología o licencia y tiene todo que ver también con la ocupación porque hay ubicaciones específicas en el estado o en cada ciudad en donde no está permitido ok estamos en Estados Unidos y aquí todo es un permiso una licencia si la ciudad lo permite o si la asociación de condominio lo permite entonces si esa propiedad que usted desea comprar no tiene permisología para renta vacacional eso puede ser un problema escuchaba una conferencia también sobre este tema en donde decían bueno usted puede rentarla con permiso de todo el mundo o con permiso de Dios nada más entonces eso es un riesgo y puede ser un error porque usted puede arriesgarse ok la voy a alquilar sin decir nada escondido pero es mi deber advertirles que esto le puede traer consecuencias como una multa como pues consecuencias negativas ok entonces puede ser bien perjudicial a su vez también de las licencias y el manejo perdón de la permisología es un buen manejo de la propiedad es decir cómo está la propiedad en el marketing cómo se posiciona la propiedad en los primeros sistemas de búsqueda ¿verdad? en todo lo que es el buen mercado de la propiedad tiene todo que ver con colocarse usted como un super host que su casa sea la más demandada de la plataforma que el turista apenas abra la plataforma para ver las fotos de la propiedad diga esta es aquí nos vamos a quedar ¿cierto? porque tienen la comodidad que esperan se ve ellos están reservando en una computadora o en un teléfono y ellos lo que quieren ver son buenas fotos buena imagen un ambiente agradable ellos quieren saber si la propiedad tiene piscina por ejemplo tiene o estacionamiento o no o en qué piso se encuentra si es un edificio qué tan cerca está de la playa entonces ese manejo y ese mercadeo es súper súper vital y si una persona el inversionista no es experto en esta área definitivamente tiene que apalancarse un equipo administrativo que haga este trabajo para él si no entonces van a caer en lo que son mal reviews y mal servicio y un mal review en una propiedad como esta es fatal es fatal porque puede comenzar a colocar su propiedad en los últimos lugares de búsqueda y los turistas créanme que revisan los reviews no sé ustedes yo pues soy una de las que cuando voy a hacer una reservación yo miro los reviews de las personas que ya se han quedado allí y las personas dicen la propiedad estaba limpia o estaba sucia la propiedad había calor el aire se dañó o qué sé yo encontré animales entonces un mal review o un mal servicio o un mal atención al cliente de esta propiedad puede significar mucho eso es un grave error también y pues creer que pueden encargarse de todos ustedes solos si esto no va a ser su trabajo a tiempo completo conozco personas que se dedican a esto a tiempo completo y that's fine si ellos de verdad van a dedicarle el tiempo y van a estudiar se van a preparar en hacer este manejo perfecto tienen que estar cerca tienen que estar cerca para poder hacerlo porque a veces suceden cosas el mismo día o en madrugada y tienen que salir corriendo a resolver situaciones con los ocupantes de la propiedad entonces querer encargarse solos desde lejos sin la experiencia es un error y por último no haber hecho un análisis de los números de la propiedad para saber si realmente existe una rentabilidad como lo espera entonces en este sentido Juan les va a mostrar algo que está espectacular presten atención bueno ¿me escuchas Carla? si se escucha y se ve la pantalla bueno parte del apoyo que brindamos nosotros y yo creo que acá podemos hacer el ejercicio de cómo arranca digámoslo ese paso a paso para tener digamos la vivienda arrancan en el espacio con Carla ya sacan el espacio con Carla y según requerimiento ya les va a buscar lo que esté disponible en inventario si necesitan financiamiento ellas les consiguen el financiamiento la relación con el constructor a ustedes ya se decidieron en qué van a invertir pero previamente ustedes tienen la gran posibilidad de apalancarse en uno de los servicios que es ahí donde nosotros brindamos ese apoyo que eso es todo un tema estadístico es decir nosotros como administramos en diferentes áreas tenemos no sólo el registro histórico de cómo se han administrado esas propiedades sino que hemos desarrollado tecnologías en los cuales nos permiten saber análisis de áreas sondeos de los diferentes mercados y poder saber qué tipo de propiedades en los diferentes sectores donde se encuentren los desarrollos para esta actividad de rentas cortas son los más rentables entonces sacamos un espacio con ustedes este es un espacio de una comunidad que se llama Story Lake en la ciudad de Orlando queda en el condado de Oceola que pertenece a la ciudad en el condado de Oceola es una propiedad de cuatro habitaciones un ejercicio que hacemos con el cliente es mostrarle la información más reciente que ha ocurrido y nos devolvemos en el año más reciente que sería el año pasado en este caso el ejemplo es el 2021 y la manera como presentamos la información es que es todo al detalle para que se sepan todos los gastos asociados y al final del día pues ustedes como inversionistas sepan ya la utilidad que les va a quedar y en función de eso pues ustedes ya con Carla si es financiamiento digamos una de las modalidades con las cuales ustedes quieren invertir pues ya teniendo este dato estadístico pueden saber qué financiamiento se acomoda más a esa necesidad que ustedes tienen les voy a poner varios ejemplos tenemos muchos clientes que simplemente buscan a través del financiamiento apalancarse de esa ayuda y simplemente que por la producción de la renta la casa se sostenga sola ellos no les interesa tener utilidad que es supremamente válido le están apostando ahí es a una valorización sobre el tiempo pero también tenemos otros clientes que quieren sacarle doble beneficio quieren verse beneficiados de ese apalancamiento y adicionalmente ellos quieren tener una utilidad entonces ya en función de eso pues ya el monto digámoslo así pues tiene que ser muchísimo más cierto y que lógicamente pues ya en función de eso pues ellos van a saber con esta información que les proveemos cuánto les va a quedar entonces la manera como nos gusta presentar la información es que se sepa cuántos son los ingresos brutos cuántos vienen siendo digamos cómo ha evolucionado las rentas cierto en cuanto a la manera como las ofertamos en los diferentes meses y sus respectivas ocupaciones que nos parece un dato bastante importante yo les puedo decir que nosotros como les mencionábamos fuimos inversionistas desde el 2014 año en el cual no hemos visto una unos índices de ocupación por debajo del 70% en lo que viene siendo ciudades como Orlando o Miami son ciudades donde el turismo es muy alto donde hay lógicamente todo un tema de demandas y en función de eso pues digamos uno de los grandes beneficios que compañías como la mía prestan es que hay un full conocimiento del mercado se hacen ajustes para siempre buscar oferta a las propiedades en las mejores condiciones del mercado para maximizar una rentabilidad entonces como pueden ver acá en el ejemplo también la manera como nosotros presentamos la información para que quede muchísimo más simple es entendiendo que ustedes nunca van a generar los mismos ingresos mes a mes es promediarlo de manera mensual cuántos serían esos ingresos que ustedes van a generar para que el ejercicio sea muchísimo más sencillo entonces acá en el cuadro ustedes pueden ver que aquí lógicamente en lo que vienen siendo los ingresos como tal pues son variables pero ya acá los promediamos de manera fija para que ustedes puedan saber y en función de eso tener ese punto de referencia lo que viene acá en el costado superior ya son los gastos asociados a lo que tiene que ver la inversión como tal ¿por qué? porque las casas necesitan mantenimiento tanto interior como exterior hay unos pagos asociados que son pagos de seguros hay unos pagos también que son dependiendo si la propiedad que hay dentro de una comunidad esta comunidad pues ellos cobran digamos una administración para los mantenimientos digamos los de las áreas comunes de todo lo que sean exteriores y adicionalmente pues está todo el tema de digamos de cable telefonía internet y los servicios públicos como agua y electricidad como tal entonces son son temas que también los ponemos dentro de la ecuación y adicionalmente está el servicio que cobramos nosotros que es una comisión nosotros cobramos el servicio de manera porcentual y la manera por la cual lo cobramos porcentual es porque queremos es más transparente tanto para ustedes como para nosotros y lo que nosotros siempre vamos a buscar es hacer el ejercicio de maximizar lo que más podamos esa rentabilidad porque van a ser más ingresos para ustedes pero también más ingresos para nosotros como compañía y los impuestos o comisiones asociadas que se tienen que pagar de manera permanente que ese es uno también de los temas muy importantes cierto parte del soporte no simplemente llegar brindar todo el sistema logístico en mantenimiento limpieza y la manera como se oferta la propiedad sino también es esa parte administrativa que es bastante importante donde ustedes no van a tener que tener un contador sino que nosotros como empresa les llenamos las planillas contables les llevamos registros y simplemente la persona que les maneje esa contabilidad les va a cobrar por un solo servicio al final del año que va a ser el de declaración de renta pero ya va a tener full conocimiento de los gastos asociados a la inversión él va a saber cuántos gastos operativos fueron de mantenimiento de mercadeo cuánto se pagó en impuestos y adicionalmente cuánto fue lo que nos pagaron a nosotros como operador para que él ya en esa declaración busque el mayor beneficio o la mayor deducción que se pueda en el tema de impuestos porque como son inversiones pues hay unos gastos asociados que ustedes van a tener ese gran beneficio de tener esa deducción digamos los impuestos porque pues va en pro de mejorar y mantener esta inversión en las mejores condiciones para un público que viene de manera frecuente excelente sí no solo se trata de una asesoría del tema de reservas o de manejo como bien lo dice Juan como pueden ver en ese cuadro como ejemplo ese es el ejemplo de una de las comunidades que manejamos aquí en Orlando muy visitada con una muy buena rentabilidad sino que también es la asesoría integral global desde el momento en que el inversionista nos manifiesta que quiere hacer esa inversión hacemos una cita y comenzamos a evaluar todo el escenario si el inversionista requiere hacerlo a través de financiamiento contamos con un equipo de banco de lenders de prestamistas hipotecarios para este tema tanto para extranjeros como para locales también Juan habla de ese otro equipo de contadores o las personas que a nivel administrativo pues van a llevar la contabilidad imagínense o sea esto es algo una asesoría completamente global como inversionistas les vamos a ayudar a que ustedes registren su compañía o LLC esa es un área también en la que nos encargamos nosotros hace unas dos semanas tuve un webinar sobre la creación de LLC para extranjeros está en mi canal de YouTube también lo van a poder ver y como desde el momento en que deciden hacer la inversión crear la LLC comprar la propiedad dónde la coloco quién me la maneja quién me ayuda con los impuestos a ver o sea total hasta el final obviamente usted recibe ese retorno de su cuenta en dólares y pues está mucho más tranquilo ya fíjense cómo es importante contar con un experto que le pueda decir cómo no sólo cómo mercadearla sino cómo cómo ofrecerla qué precio qué tarifa entonces no es la misma tarifa eso lo conversábamos antes tras cámara de comenzar que que muchas personas piensan que de repente la tarifa de por noche de una propiedad es fija todo el año voy a a percibir 200 la noche o 100 la noche o 300 la noche no eso va a variar depende de la temporada hay temporadas más altas donde la rentabilidad es mayor y donde la tarifa también puede ser mayor porque hay más demanda hay otras en donde la temporada baja un poco las tarifas son más bajas y la ocupación también pero el hecho de que esta compañía como la de Juan le van a hacer este trabajo por una comisión porcentual es genial porque como lo acaba de decir el simple hecho de que es tan beneficioso para ellos la ocupación y la rentabilidad máxima de su propiedad tanto para usted como para ellos mientras más rendimiento tiene la propiedad más van a ganar todos entonces es fantástico además hay una pregunta muy buena aquí que quiero sobre este tema de cuánto es el porcentaje de la compañía de property management y además ok si está repetida Juan José Salcedo pregunta cuánto es el porcentaje de la compañía de property management y también pregunta cuánto es el financiamiento para extranjeros Juan tú primero bueno nosotros cobramos un 15% de comisión sobre las reservaciones y es allí donde yo de pronto voy a hacer un pan de íntesis porque cómo se calcula este valor cuando las personas pagan por una reserva ellos pagan el valor de las noches que es un ítem el valor de la limpieza es otro ítem el valor de los impuestos que es otro ítem y adicionalmente la comisión que les cobre el canal es otro ítem y el total de cada uno de los ítems es el valor total de la reserva nosotros lo calculamos solo sobre el ítem del valor de las noches como les decíamos es un 15% pero para las personas de este espacio es algo que realmente muy pocas veces hacemos es bajar el valor comisional donde lo dejaríamos en un 12% por el primer año ok eso es una promoción por ese primer año está genial si existe disponibilidad para financiamiento en el caso de los extranjeros generalmente el down payment o la inicial es del 25 al 30% algunos lenders lo hacen con 25% otros con el 30% en su mayoría lo cual es un 70% de financiamiento hay gastos de cierre también asociados entonces piensa que usted compre la propiedad de contado o financiada pues depende del precio de la propiedad va a ser el monto final de la inversión con inicial gastos de cierre montos de reserva además lo que se necesite para condicionar la propiedad existen propiedades que ya están amobladas ok en el mercado existen propiedades nuevas que se las entregan vacías para que usted las remodele y las diseñen y amueblen desde cero pero también existen propiedades en el mercado que ya han sido usadas previamente por otros inversionistas que revendieron y ya están listas ya están listas amobladas equipadas con absolutamente todo solamente de continuar con el proceso de reservas y la ocupación entonces a ver podemos conseguir propiedades desde los 200 mil dólares en adelante el precio puede ser de acuerdo a lo que se esté buscando también pregunta José cuáles son las propiedades más solicitadas para short time del tamaño 3, 4, 5, 6 habitaciones en tu opinión Juan cuál crees tú que es la más demandada el tamaño mira el tamaño influye bastante pero la característica más importante porque es la elección por preferencia del americano porque en realidad es el público de mayores personas que nos visitan son las casas con piscina podemos estar hablando de 3, 4 habitaciones en adelante ese detalle de la piscina puede ser una gran diferencia ¿cierto? tanto en la tarifa como en la ocupación al total nunca se va a rentar igual así sea una propiedad nunca se va a rentar una propiedad de 3 habitaciones con piscina que una que no la tenga ahí se va a ver una gran diferencia en cuanto al precio y uno lo empieza a notar en las temporadas más altas cada vez más ya a ver yo me voy a me voy a mostrar aquí un momentito que me gustaría que hay una pregunta sobre el inventario disponible nosotros como broker aquí en el estado de la Florida tenemos acceso al Stellar MLS al sistema Matrix que es en donde están toda la base de datos de las propiedades de reventa y algunas de nueva construcción aquí tengo una lista por ejemplo en donde tengo filtrado y veo propiedades en el área vacacional en esta área de la que estábamos hablando un listado que acabo de hacer para un cliente y me muestra el sistema más de 70 más de 70 propiedades disponibles desde los 275 mil dólares exactamente desde dos habitaciones en adelante hasta llegamos hasta los 450 que es la aprobación del préstamo entonces la más costosa 450 mil dólares cuatro habitaciones tres baños muchas de estas propiedades todas se encuentran en el área vacacional y muchas de ellas ya están amobladas a ver si logro a ver con una que esté ya lista para amoblar creo si no me equivoco esta la están vendiendo completamente amoblada por darles un ejemplo esta creo que la acabo de ver que está completamente amoblada lista para comenzar a rentar para comenzar a ocupar también me gusta mucho el tema de las casas de nueva construcción estas propiedades pequeñas como Juan acaba de decir son tomados de tres habitaciones dos baños sin piscina y van a tener su público de repente esta tarifa por noche va a ser más económica a que una propiedad que tiene piscina que se encuentra en un área más cercana a los parques o que es más nueva de repente aquí esto es Story Lake pero esto es residencial si consigo una Story Lake vacacional que ya esté completamente amoblada no si está vacía pues el tema que de hecho Amazing Home también le acompaña en lo que es la ambientación de esa propiedad ¿cierto Juan? háblanos un poco de eso cuando la casa la entregan vacía nueva ¿qué hacen ustedes por los inversionistas? bueno nosotros entendemos que la gran mayoría son inversionistas internacionales entonces realmente el tiempo que ellos se puedan quedar para finalizar todo el tema de la transacción y la compra pues es bastante corto para eso dentro del equipo tenemos diseñadores de interiores quienes sacan un espacio con ustedes y hacen presupuesta en un proyecto ellos les van a hacer una propuesta digamos de lo que hay en inventarios en el mercado y ya según ese espacio que saquen con ustedes ya lo que les hacen es toda la creación de los diseños de los diferentes tipos de digamos de materiales que se vayan a utilizar para la adecuación y demás y una vez este es aprobado ellos nos mandan tanto a ustedes como a nosotros un render 3D para que se pueda digamoslo contextualizar muchísimo mejor de cómo va a quedar digamos ese proyecto apenas sea entregado eso tiene una gran ventaja y déjame yo aquí hago un paréntesis en qué sentido en que independientemente la propiedad no esté lista ya con un render 3D donde ya nosotros sabemos qué acomodación va a tener la casa qué configuración de las camas va a tener y en qué ubicación va a estar ya nosotros empezamos a hacer mercadeo y si el proyecto se demora 2, 3, 4 semanas ya nosotros vamos a generar reservas reservas para que en el momento que nos entreguen la casa pues ya nos hemos ganado ese tiempo y ese tiempo pues lo vamos a nos va a dar como ese colchoncito adicional para que nosotros podamos madurar y posicionar la propiedad en las plataformas de una manera más rápida sí tiene mucho bueno al turista o al vacacionista exigente obviamente va a buscar la propiedad más bonita más nueva mejor decorada muchas de estas propiedades que se posicionan como super host son tienen temas decoración temática de Disney de Universal de alguna película entonces es porque el turista quiere pagar por calidad quiere vivir unas vacaciones y vivir más que eso una experiencia de otro modo nuestra competencia entonces son los hoteles una reservación sencilla una habitación de hotel común y corriente versus la experiencia de quedarse en una propiedad tan bonita como una de las que Juan está conversando entonces para responder esa pregunta sobre los precios hay propiedades de reventa en el mercado desde los 200 mil dólares y propiedades de nueva construcción desde los por ahí desde los 360 370 mil dólares en adelante aptas para Airbnb con esta permisología en el área indicada en la que estamos hablando esto es Orlando cuando digo cuando hablo de 350 nuevo hablo de la ciudad de Orlando porque existen proyectos de preconstrucción de un precio superior en la ciudad de Miami hablamos de por encima de los 400 o 500 mil dólares en la ciudad de Miami también con una rentabilidad una alta rentabilidad y una alta tasa de ocupación en la ciudad de Miami un concepto diferente porque ya son condominios de lujo en Brickell en downtown Miami o en Miami Beach en otro concepto diferente a Orlando pero también tenemos acceso a esos inventarios a ver tenemos muchas preguntas vamos a ver si respondemos unas pocas y ya vamos a dar finalmente el número de contacto cómo nos van a contactar para agendar esta cita con nosotros para evaluar su posible inversión dice cómo puede ser un precio promedio de la propiedad ya hablamos del tema de los precios cuánto costaría amoblarla en promedio preguntan cuánto costaría amoblarla en promedio bueno yo les voy a tocar varios puntos el del amoblamiento va a depender mucho cierto como yo les decía ese presupuesto un proyecto puede arrancar desde los 15 mil dólares una propiedad de dos habitaciones pero también yo les puedo decir hemos tenido el otro contraste del cliente que le ha invertido 30 mil dólares y le ha hecho pues digámoslo sala de teatro sala de un cuarto de juegos o sea ya empiezan a hacer cosas que son muy a criterio lógicamente le van a añadir un gran plus porque pues una propiedad que cuente con estas características y en el sector no se tenga pues va a ser la más atractiva exacto la más destacada del sector claro y también el inversionista puede ir por fases a lo mejor le acaban de entregar la propiedad y la equipa y la condiciona para comenzar a reservarla y poco a poco a medida que va creciendo en su inversión y va recibiendo retorno puede acondicionar una sala de juegos puede agregarle un teatro un cine puede ir de pronto si no tiene piscina y hay la posibilidad de construírsela se la puede construir o sea puede ir madurando la propiedad como tú la acabas de decir si influye la edad José realmente yo te diría que te pusieras del lado del turista te pusieras del lado tú de esa persona que va a venir de vacaciones a reservar si tú ves en la plataforma una propiedad que se vea en la imagen en la foto que es muy vieja que está no digamos la edad de a qué año fue construida puede ser una propiedad del 2010 puede ser una del 2022 pero que en una imagen realmente no sea atractiva las áreas de la propiedad la cocina la sala las áreas comunes las habitaciones la cama tiene todo que ver estadísticamente el turista va inmediatamente a la foto de dónde está la habitación dónde voy a dormir mi habitación qué tal se ve la cama qué tan cómoda se ve qué tan acogedora se ve entonces creo que más allá de la edad de la propiedad tiene que ver cómo la vayas a condicionar para mostrarla para que sea atractiva que puede tener muy buena ocupación la casa del 2010 como la casa del 2020 sin embargo las propiedades nuevas tienen su propio público una propiedad nueva de lujo con todas estas características de teatro sala de juegos ciertas cosas muy específicas tienen su público ok tienen su público digamos una porción de un porcentaje de ese turismo que viene con esas expectativas de tener una experiencia de lujo que no es la mayoría la mayoría podemos decir que tal vez busca economía cierto que busca como ok me voy a dar mis vacaciones en florida pero quiero que me rinda para ir a todos los parques hacer compras comer bien en los restaurantes entonces tiene que ver con más bien con cómo puedes hacer el acondicionamiento para que sea atractiva y mantengas la casa full reservada o el condominio full reservado a ver qué otra preguntita vemos por aquí interesante tú las ves Juan déjame yo las reviso y te iba a preguntar si les mostramos de pronto rápidamente más o menos cómo está la propiedad en el mercado de las características que tú mencionaste ahorita vale vale vamos a mostrarles eso mostramos rápidamente para que se lleven como una idea de lo que estábamos hablando hace un rato genial acá rápidamente listo ves mi pantalla sí listo entonces acá rápidamente esto es una propiedad de dos habitaciones como para no mostrar algo tan grande cierto acá ustedes pueden ver como un cuarto de juegos que era lo que ya mencionaba que anteriormente pues este cliente era el garaje era el garaje y lo convirtieron en sala de juegos mira qué lindo anteriormente este garaje no tenía nada y simplemente se adecuó este año para para un todo un tema de sala de juegos así lucen las propiedades así es como lucen las propiedades se busca como como tú lo decías como como mantener de pronto como un híbrido que sea para fortalecer o impactar la experiencia que sea medio temático que pero que tampoco sea como tan recargado el temático porque pues también la idea es que acá no siempre van a venir niños no siempre van a venir digamos familias sino que también otros grupos que les interesa rentar entonces para no limitarlos también entonces de simples detalles como estos van a marcar también una gran diferencia de la manera como la propiedad pues se vaya a comportar y sea de la aceptación pues del público porque al final del día es como todo realmente esto entra por los ojos y posteriormente ya la confianza que tú le transmitas al cliente que realmente tú haces el ejercicio y como tú lo mencionabas ahorita ah bueno esto se ve muy lindo como lo voy a yo a validar a través de un review exacto es súper importante el review que esa familia que se quedó allí se vaya contenta con que se cumplieron sus expectativas de comodidad de pues locación de las necesidades básicas de lo que es wifi algo tan simple como no tener internet puede impactar muchísimo un review ofrecer algunas alternativas de entretenimiento dentro de la propiedad o pues si la comunidad en donde se encuentra la propiedad si la propiedad no tiene piscina es muy probable que la comunidad el desarrollo en donde está esa casa tenga piscina entonces hay una piscina comunitaria parques gimnasios sala de juegos dentro de la comunidad que eso también es gran es muy valioso a la hora de poder ofrecer que la persona no solo va a poder dormir allí sino que también hay alternativas de entretenimiento dentro de la comunidad y bueno creo que a ver yo me acabo de meter dice ¿cuánto es el porcentaje de Property Management cuando ya hablamos? sí ¿qué tan largos son los contratos con la compañía de Property Management? bueno cada compañía tiene digamos su propio esquema digamos lo contractual nosotros desde Amazing Home el contrato es a un año no tiene cláusula de permanencia si tiene una cláusula de notificación donde digamos por X o Y motivo el propietario quiere vender la casa o inclusive pues va a ir un familiar y va a estar por mucho tiempo bueno pueden haber múltiples razones ellos nos tienen que notificar con un lapso de 40 a 60 días ¿por qué? porque es muy común y lo más probable es que hayan muchas reservaciones futuras a la fecha de entrega entonces necesitaríamos nosotros ese tiempo para reubicar todos esos huéspedes que ya habían reservado previamente ubicarlos en otras propiedades que estén disponibles para poder cumplir y estar en paz y salvos con ustedes en la fecha de entrega no hay ningún tipo de penalidad por la cancelación del contrato simplemente es digamos el tema de la notificación y ya excelente también preguntan por supuesto cuáles son estos datos de contacto ya aquí los vamos a colocar ustedes pueden agendar su asesoría porque sé que quedaron preguntas al aire entonces acá están nuestros datos de contacto para que ustedes se comuniquen con nosotros agenden esa asesoría privada porque todo depende del perfil de cada quien ok no podemos dar como un estándar de un inversionista porque depende si la persona necesita financiamiento o no si va a comprar cash si es local o si es extranjero porque las condiciones del financiamiento cambian cuando son inversionistas locales hablamos de un 15 a un 20% inicial cuando es un extranjero es un 30% inicial en promedio sin embargo todas esas cosas pueden variar digamos que a lo mejor ya si usted es propietario de una casa aquí que no la compró con el 15 o el 20 ya la tiene hace tiempo y la compró con el 3% entonces todo es cuestión de sentarnos a conversar de hablar acerca de ese perfil que es lo que usted desea cuáles son las expectativas cuánto presupuesto tiene y definitivamente vamos a encaminarlo vamos a acompañarlo desde el momento en que hacemos esa asesoría uno a uno hasta el final en donde ya usted comienza a recibir el retorno de su inversión allí prácticamente finaliza mi trabajo y comienza los dejo en manos de Mason Home para que sea una relación comercial entre ellos en donde ellos le puedan acompañar asesorar en el manejo de sus propiedades entonces el QR code que está ahí es de mi whatsapp directo número de teléfono redes sociales arroba soy tu realtor y arroba amazing home orlando barra baja y un bajo de amazing home orlando quiero darle las gracias por quedarse hasta el final muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias Juan por tu tiempo por esta asesoría por esta explicación espectacular que acaban de dar a ver si aquí a lo final vemos una preguntita en el chat en las preguntas y respuestas dice sí creo que ya habíamos respondido de esto todas son muchas muchas preguntas perdonen que no nos dé el tiempo de responderlas todas definitivamente la invitación es a que reservemos esa asesoría vamos a hablar vamos a conversar y vamos a analizar cualquiera que sea su caso cierto así es Carla muchas gracias por la invitación y realmente la invitación por parte mía o dentro de la experiencia que tenemos es que por decir la asesoría de Carlos asesoría de Juan no tiene ningún costo cierto ustedes no van a perder ningún digámoslo no van a perder nada con el simple hecho de preguntar y ahí en ese ejercicio del preguntar es que arranca como digamos toda esa ruta porque como tú lo mencionas cada inversionista va a tener un perfil diferente cada propietario va a tener una necesidad diferente nosotros tenemos propietarios que vienen mucho tiempo entonces muy seguramente esa misma estrategia en el financiamiento de las personas que van a venir tanto tiempo pues no va a ser la misma de la persona que no va a venir tanto tiempo en el año entonces vienen siendo como temas que se tienen que tener muy en cuenta porque al final del día lo que busca todo un inversionista al final del día es que yo llego pongo mi plata y quiero que esa plata pues en el tiempo se me valorice exacto muy importante ese dato y que además es totalmente gratis esa asesoría nosotros hasta el final como bien lo dijo nuestras comisiones son porcentuales y depende de su inversión y de su ganancia también así que esto es un ganar ganar pues bueno muchísimas gracias por su tiempo ahora si ya hemos llegado al final de este conversatorio no le quitamos más tiempo muchísimas gracias gracias por conectarse y les estaremos notificando de la grabación de esto porque lo estamos grabando para que a futuro lo puedan ver en replay gracias Juan muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima feliz noche bye